Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Felicitaciones Lautaro, carrera agobiante y en el final lográs un podio importantísimo. Sí, la verdad que sí, una carrera muy exigente, veníamos ya contando en la última vuelta, pero bueno, una linda carrera, una linda exigencia, tuvimos así un podio, una linda maniobra en la última vuelta que bueno, nos permitió llegar en este tercer puesto que es muy importante. Queríamos descontar algunos puntos todavía, no se pudo, pero bueno, sabemos que el rival va a vencer y quedando fechas, tenemos que ir a toda una. ¿Cómo se iba dando ese avance? No, era vuelta por vuelta, la verdad que ligue mucho también en el toque en la chicana, pero bueno, eso también me ayudó a poder llegar a este podio. Yo me senté, los chicos no sé cómo hacen para estar parados, pero el calor que hace es impresionante, estoy feliz de haber logrado el segundo lugar, creo que nos lo merecíamos en el día de ayer, pero bueno, sinceramente, obviamente, las cosas se complicaron por la pista, se complicaron por el aceite que tenía, y bueno, la realidad es que los comisarios deportivos determinaron que salté una chicana cuando nadie la pudo hacer, sinceramente, en una vuelta que nadie la pudo hacer, y de ahí en adelante sabía que tenía potencial para ganar la carrera. Obviamente, hoy me medí con Tobías y claramente no, él estaba más rápido, pero sí, sin duda, que estamos para un segundo lugar como terminamos. Traté de trabajar en no quemar los frenos, en buscar aire fresco, el equipo hizo un excelente trabajo porque, sinceramente, los frenos todos llegaron a la perfección, en un excelente estado, no tuve que nunca bombear el freno para recuperar la pastilla, y honestamente eso tiene que ver con el auto que tengo y que me entregan, ¿no? Yo simplemente hago el trabajo que tengo que hacer, con errores en el día de ayer, el equipo se merecía este segundo lugar o la victoria, por suerte puede entregarle un segundo lugar. La verdad que contento, una carrera que iba a ser difícil por las temperaturas, por la succión que tenemos en todas las rectas. Las primeras vueltas traté de cuidar un poquito más, que ahí es donde creo que Gere gasta un poco más su auto atrás de Cotiñola. Más que nada el auto, los frenos y las gomas, porque atrás de un auto se siente mucho en los frenajes. Me pasó ayer en la clasifica que en dos vueltas ya no tenía los mismos frenos, por ende era importante tener un buen aire limpio adelante para tomar un poco de aire a los frenos, al motor, a las mismas gomas. Así que nada, creo que ha sido importante esas primeras vueltas. Después un relanzamiento que para mí dentro del auto también no vemos mucho por los caños, por largamos también muy abajo del semáforo. Veo que Gere quizás acelera un poquito antes que yo, porque son pocos metros, eran 50 metros de donde relanzamos, donde largamos, hasta doblar la curva 1. ¿Lo largan muy encima de la chigana? Sí, pero me hizo mucho de diferencia. Vos me decís, bueno, me hizo un poquito y se fue alejando. No, me sacó nomás un auto. Pero esperé un par de vueltas a ver si yo estaba equivocado o me tenía que devolver la posición. Por ahí quizás me parece que yo estaba equivocado, no me lo devolvió y decidí atacar porque venían calentando un poco los frenos atrás de él, lo mismo las gomas, un poquito de trompa en el curvón. Y pude aprovechar, frené con lo justo, un poquito zapateando atrás, un poquito bloqueando adelante y entré justito a la 1 y después era tratar de mantener. Diego atacó, lo atacó también a Gere, no sé por ahí después qué pasó, pero bueno, creo que mi auto funcionó bien de principio a fin y eso me deja contento. Disfrútalo como todas las anteriores que llevas en este año. Todas un poquito más se disfruta, así que todas por igual también. Así que agradecido a mi equipo, a toda la gente de San Juan y bueno, a seguir trabajando que falta. ¡Gracias! Agua en los pies, ahí está viniendo el propio doctor Balinotti y se saca directamente lo que tiene que ver con las botitas. Ahí está el hijo, ahí está el hijo, papá le gritó de lejos, le gritó de lejos y dijo papá. Ahí está viniendo Mariano Werner, con un beso grande, con un beso grande que le está dando a su hijo. Momento, momento imperdible Mariano. Increíble. Agradecido a todo el equipo humano, a todo el Fadel Memo Corce, a esta belleza, a mi señora, a Rafa que nos vinieron. Teníamos un gran auto, agradecido a los mecánicos, a Roddy Agud, a Luquita, a Cristian, a Ramón, a Nacho, a René, a Bonchi, a Rubito, a Marrón, a todo mi agradecimiento en mérito de ellos. Una crucecita, dijiste, le sigue dando besos a su hijo, digo, van desapareciendo aquellas crucecitas que va haciendo fin de semana, fin de semana, ¿no Mariano? Sí, increíble, increíble. La verdad que perdimos puntos en San Luis, perdimos puntos en San Nicolás, pero sabíamos del potencial de todas las pruebas que habíamos hecho y bueno, vaya a todo el equipo que tengo. Agobiante, ¿no? Arriba del auto. Increíble, increíble. Difícil desde, así se saluda con su gente, difícil, difícil desde lo físico también, ¿no Mariano? Difícil desde lo físico, ¿no? Sí, los pedales, se me prendieron fuego, así que bueno, dos vueltas más y no sé, te la aguantaba, pero bueno, llegué castigado. ¿Se te vio inclusive con la manguerita que se te salió en algún momento? Sí, sí, le eché de todo, pero bueno, al pie no le podía hacer nada, así que feliz, feliz por los puntos, feliz por volver, sabemos lo difícil que es el deseo, fuimos confiados a San Nicolás y nos salió el tiro por la culata, así que esto renueva la expectativa, realtece todo el trabajo del equipo. Disfrutalo, ¿eh? Gracias usted. ¿Ganó papá, viste? Sí. ¿Eh? ¿Cuándo termina? Decía, ¿cuándo termina, no? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Sí. Dice que desde el lunes le estaba diciendo que querías venir. Sí. ¿Le diste suerte? Sí, le diste. Bueno, así está, el hijo también. Gracias, te felicito. Ahora no me voy a reír. A pesar de todo esto, se notó claramente que bajaste mucho más entero que cualquiera de los demás, Agustín, ¿eh? Felicitaciones por tu trabajo. Sí, estoy bien, pasa que hace mucho calor, un calor imposible, y no le puse ninguna manguera al auto para aprovechar la aerodinámica y bueno, se puso caluroso. Se notó de lo físico también cuando te bajaste, claramente con respecto al resto, es como que nada incidió y ni siquiera líquido tenías arriba del auto. No, nada, nada, porque agregamos peso, paramos aerodinámica, hay que llevar todo al extremo. O sea que físicamente estás en el mejor momento, ¿no? Sí, sí, culpa del señor Junco, que me tiene cortito. Qué linda carrera, ¿no? Sobre el final, cuando lo intentaste nuevamente de recuperar aquella posición con el Mago. Sí, bueno, aproveché que el Mago se complicó como un Santi, yo perdí mucha performance desde que se me salió la ventanilla trasera derecha, una pena, la verdad que lo lamento porque venía muy bien, venía pasando muchos autos a gran ritmo, ya estaba tercero con un ritmo de punta y bueno, cuando se sale la ventanilla trasera ahí todo se me empieza a complicar y se cortó mi avance. ¿Tenía otra tendencia el auto allí, con aquella desaparición desde la ventanilla? Tal cual, encima a la derecha, donde el flujo de aire corta para entrar al alerón en el Currón del Sur, así que, bueno, mala suerte, lo importante es que pudimos hacer un podio a pesar de los problemas, agradecer a todo el equipo JP Carrera, a Gustavo Alema, están haciendo milagros con un auto que se armó de un día para el otro, son cosas que pueden pasar, así que agradecerles por el enorme trabajo y bueno, vamos a intentar las dos que quedan. Gracias, Agustín, felicitaciones. Gracias. Qué bien, qué bien te cae Rafaela, qué bien te cae Sander Rafaela, ¿no? Bien, la verdad que sí, volver a hacer un podio, la verdad que muy contento, sabemos que es muy difícil este circuito y este año ganamos y salimos segundo, así que muy contentos. Inteligente, digo, ¿no? Porque no era cuestión de poner en riesgo en algún momento lo que tiene que ver con el riesgo en algún momento justamente lo que tiene que ver con el resultado que venías consiguiendo, ¿no? No, tal cual, la verdad que cuando quedó su Agustín atrás mío, entendí que bueno, no iba a atacarme porque no pelea por nada y yo estoy ahí en la copa, pero bueno, lo intenté correr a Mariano de todas formas y la realidad es que no pude. Disfrutalo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Sí, qué lindo esto de unir las dos pasiones del fútbol, que hayan podido ustedes estar acá. Sin duda que sí, me parece que son los dos deportes más pasionales que tenemos en nuestro país, poder estar todos juntos, disfrutar de todo lo que viene viviendo Argentina, lo que le hace bien a la gente, es una oportunidad importante para que nos podamos juntar, que la gente pueda estar cerca de la copa del mundo, que es la copa de todos los argentinos y argentinas, y vivir esto también un poquito. Vos lo vivís a menudo, pero qué locura se despierta con la copa. Sí, gracias a nuestros jugadores, a nuestro capitán, a nuestro cuerpo técnico, nos dieron la alegría más grande que tiene el pueblo argentino en los últimos 30 años. Que puedas disfrutar de la carrera, Chiqui. Sí, seguro que sí. Hugo, qué lindo esto, porque si hay dos pasiones, sobre todo en el interior del país que se unen, es el fútbol y el automovilismo. Sí, realmente feliz, emocionado, no tengo palabras para felicitar a Chiqui, el equipo, la alegría que nos dio a todos los argentinos, que necesitamos esta alegría, porque acá no hay bandera política con nuestro fútbol, así que realmente inmensamente feliz. Aparte nosotros somos del mundo del automovilismo, pero todos somos futboleros en el fondo. Todos somos futboleros en el fondo, cada uno tiene su bandera, pero bueno, primero está la selección. Y el club atlético Rafaela, que justamente conjuga ambas cosas. Sí, por supuesto, por supuesto que es uno de los pocos clubes que tiene estas dos pasiones. Pero nació con el automovilismo. Sí, claro. Nació con el automovilismo, y bueno, feliz, si es del automovilismo, se pudo hacer un club de fútbol. Qué alegría tienen los pilotos, se les ven la cara. Sí, realmente felices todos, y bueno, hay que disfrutarlo cuando tenemos una cosa de esta. A disfrutar ahora de la final que promete ser linda como cada prueba de TC. Sí, seguro, seguro. Gracias Hugo. Gracias chicos.